¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes del 1 al 10? O sea, tú fuiste mi Ecuador, finalista del mismo universo. ¡Qué rica! Pues modelo y tal, ¿no? ¿Cómo te sientes del 1 al 10 en guapa? Porque, bueno, hay... A ver, si cae pésimo, cae pésimo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, este... No, dice que feita no soy. ¡Ay! ¡Ay, no! Pero qué cínica de esta mano. Del 1 al 10. Del 1 al 10, no. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy bien. ¡Hija! La mitad de ahí. ¡Ay, estoy en la mitad! ¡Qué hipócrita! Pasa, pasa, la chica, pasa. ¿La han hecho propuestas indecentes? I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. ¿La han hecho adiós? No. ¿Te han hecho romance últimamente? ¿Está embarazada? ¿Dijeron que estabas para Susana? Imagínate. Déjame ver. Está más... Está más flaca, está más... ¿Eres bien, igual, Susana? No, choc. ¿Qué hicieron? Ay, María Elena. Esa es una típica pregunta mía. Mira cómo se está, ¿eh? No, pues tú estás fiel. Es con la única que podría conversar estas cosas, realmente. Pero no solo por... Porque además, mira, te digo una cosa. Tú eres una mujer que todo el Ecuador quiere. ¡Qué linda! Eres una mujer completamente despampanante. ¡Qué linda! Pero conmigo siempre ha sido muy dulce. ¿El otro día? Sí. Muy tú. Cuento histórico de María Susana. Miss Universo. Esa noche, ¿cómo fue para ti? ¿Del Miss Universo? Uy. ¿Te gustó el vestido? No. No, no, no. La próxima llamada. ¡Un otro beso! Dios te bendiga. Gracias, Marilita. ¡Chau! 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 ¡Chau!